Sí, llevamos varios partidos sin conseguir la victoria y sería un buen sitio ante un gran equipo que ha estado últimamente muchas temporadas en primera división y sería para nosotros muy positivo conseguir una victoria allí, porque el equipo la sensación que hoy transmite es que es capaz de hacer cosas, de ser superior a equipos importantes de la categoría y creo que lo que nos pasó en los últimos minutos es algo que es corregible, no hay que hacer un drama de esta situación que nos ha pasado varias veces y pienso que sería mucho peor que el equipo no hiciera ocasiones, no tuviera buen juego, no se fuera un equipo muy plano, creo que es mucho más corregible los últimos 5 minutos que los 85 restantes. Es una de las cosas que tenemos que corregir, estamos trabajando para ello y sin obsesionarnos, pero es una de las cosas que tenemos que corregir. Bueno, tampoco te garantiza eso el que no vaya a encajar ningún gol, al final siempre hablamos cuando las cosas ocurren, ocurren después de que pasen, pero por lo tanto eso es algo que no te puedo contestar porque no lo sé, no lo sé, eso es algo que corresponde al míster y es el que tiene que decidir qué defensa o qué jugadores son los mejores para cada partido. Sí, sí, lo hemos hablado y sí creo que es algo muy importante, la mentalidad en esos últimos minutos. Decíamos que yo firmaba llegar a todos los minutos 85 ganando 1-0. Es buena señal, eso es que el equipo a lo largo del partido hace las cosas bien y es capaz de superar a lo contrario. Bueno, que encajar 4 o 5 goles que llevamos en los últimos minutos, en el minuto 93, 94, no es una cosa normal que ocurra toda la semana y, como he dicho antes, eso es corregible, es corregible. Al final son 5 minutos que tenemos que saberlo jugar y en el tema mental, como dice, pues creo que es un factor muy importante en esos últimos minutos. Cuando yo jugaba, pues algún compañero se quedaba sin jugar y esto es una rueda y estamos todos para jugar y cuando te toca, pues hacer lo mejor posible y ahora en esa situación, pues entrenar para mejorar cada día, ser mejor jugador y el míster que tome la decisión correspondiente. Sí, es un equipo que está llamado a ser de los que peleen por el ascenso, que no empezó bien, pero le han cogido rápidamente el aire a la categoría y saben a lo que juegan y está cosechando buenos resultados, que va a ser un partido complicado porque es en su campo, pero bueno, esperemos hacer las cosas bien y sacar un buen resultado.